¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Para que tú lo goces! ¡Ahí! ¡Vamos a bailar! ¡Epa! ¡Vamos a bailar! Se cansó de esperar y se durmió Al tiro de las tres Venía frente a ella Aquel sillón vacío Era probablemente La primera vez Estaba apagando el fuego En un silencio nuevo El sol besó su frente Y despertó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién le habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! La mañana empezó y en el reloj Eran casi las diez Ella escuchó sus pasos Subiendo la escalera Le agradeció de orgullo Para no llorar El sol besó su frente Acarició sus manos Acarició sus brazos Y despertó Dice ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién le habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? ¿Quién le estará robando El amor de su vida? Se durmiente en el sillón Y el reloj marcó las tres ¿Quién le estará ofreciendo El amor escondida? Robando sus madrugadas Disfrutando sus caricias ¿Quién le estará robando El amor de su vida? Dime ¿Quién, mamita, Te está robando El amor de toda la vida? ¿Quién le estará ofreciendo El amor escondida? Se durmiente en el sillón Y el reloj marcó las tres ¿Quién le estará robando El amor escondida? ¡Sí! Para ti, mi amor Así Fórmula de guitarra ¡Eso es! ¡Eche! ¡Eso es! 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 Por buena quita, vas a gozar Y se, o, ve, a vecino Cintura, morena cintura ¿Quién le estará robando el amor de su vida? Tú sabes cuánto te quiero, tú sabes cuánto te adoro ¿Quién le estará ofreciendo el amor de su vida? Soñando con el amor y él se apareció a las diez ¿Quién le estará robando el amor de su vida? Dime quién, mami, ¿Quién le estará robando el amor de toda la vida? ¿Quién le estará ofreciendo el amor de su vida? Soñando con el amor y él se apareció a las diez ¿Quién le estará robando el amor de su vida? Robando sus madrugadas, disfrutando sus caricias ¿Quién le estará ofreciendo el amor de su vida? ¿Quién le estará robando el amor de su vida? ¡Oye, Bowie!